Antes de enlazarnos con nuestro equipo desde diferentes puntos de la ciudad, abrimos nuestra ventana al tiempo con Gabriel Torres para que nos hable del panorama. Así es compañeros, bueno pues estamos en esta cobertura en equipo principalmente de lo que está ocurriendo en lo que es nuestra región. Ahora comencemos a hablar acerca de nuestra imagen de satélite y radar. Principalmente vea que tenemos ese sistema frontal que se mantiene hacia lo que es el norte de San Antonio, así como también Osten, asociado con ese sistema de baja presión. Definitivamente ya ese sistema está haciendo su camino hacia lo que es nuestra área de cobertura y estaremos viendo esas tormentas específicamente después de las 7 de la noche. Sin embargo ya ahorita podríamos ver algunos chubascos en algunos puntos de nuestra área de cobertura. Ahora bien, la alerta en el tiempo se mantiene con una advertencia por viento de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología hasta mañana a las 4 de la tarde. En todos los condados que usted está viendo sombreados en este color café, pues bueno pudieran generarse vientos de entre las 40 hasta las 60 millas por hora. Aquí tiene principalmente ese riesgo de tiempo severo. Todo lo que usted está viendo en ese color verde es ese nivel número uno. Por supuesto San Antonio, González, Cuero, Pleasanton, así como también Fredericksburg se mantienen bajo esta alerta. ¿Qué pudiera ocurrir al menos hasta lo que son las 11 o la medianoche? Bueno, sepa que las tormentas serán las protagonistas el día de hoy. Sí que nos estará lloviendo. La posibilidad de granizo no la puedo descartar. Fuertes vientos de más de 60 millas por hora lo veíamos en la alerta. Las inundaciones no se pueden descartar, así como también recuerde que cuando tenemos un riesgo por tiempo severo nunca se puede descartar una alerta por tornado. En nuestra imagen de satélite radar ya comenzamos a registrar precipitación en el centro de Texas. Nuestros amigos de Junction, Rock Springs, incluso hacia lo que es la frontera, ya comienzan a registrar algo de lluvia, incluyendo también porciones del corredor de la 35. Eso sí, la nubosidad también se ha mantenido llegando desde el norte de la República Mexicana y nuestros amigos del corredor de la 37 y el corredor de la 35 Sur también comienzan a registrar algo de lluvia. Como le dije, lo más alarmante hasta el momento es la posibilidad de algunas inundaciones que pudieran generarse aquí en la ciudad de San Antonio. Y para eso vamos con mi compañera Dariela Macías, quien se encuentra desde lo que es el noroeste de San Antonio y nos tiene algunos consejos. Dariela, adelante, buenas tardes. Cuando llueve lo que preocupa es que San Antonio tiene muchas zonas bajas, ¿no? Claro que sí, sucede rapidísimo en el momento que empieza a caer la lluvia, pero también viene el frío. Gabriel, tienes mucho que contarnos esta tarde. Tenemos posibilidad de granizo, zonas aisladas que pudieran inundarse y el frío también para mañana. Saquen la chamarra, la bufanda. Vamos a abrir nuestra ventana al tiempo, compañeros, a esta hora de la tarde, que son las 5 con 12 minutos. Ahí tenemos como luz a la ciudad. Ya comenzamos a registrar nubosidad en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura y no es para menos. Vamos a localizar ese sistema frontal. No es difícil encontrarlo. Vemos dos colores, el morado azul y también el rojo. Vean nada más la temperatura de sensación a esta hora de la tarde en amarillo, 30 grados, a diferencia de San Antonio, 87. Ya ese sistema frontal está haciendo su camino y también hay reportes de que se registró algo de precipitación invernal sobre lo que es el área del panhandle. Principalmente ya esos efectos del frente frío están entrando. Vean Junction, menos 26 grados en las últimas 24 horas, menos 7 en Fredericksburg, en San Antonio y Austin. Al momento no estamos registrando absolutamente nada, pero prepárese porque ya en las próximas horas estará bajando la temperatura drásticamente. ¿Qué tenemos en nuestra imagen de satélite radar? Pues estos dos son los responsables de esas tormentas que estaremos registrando aquí en la región. Es ese frente frío asociado con ese sistema de baja presión que podemos apreciar que ya deja algo de lluvia también hacia porciones de lo que es el área de Oklahoma. Actualmente vemos nubosidad sobre San Antonio y ya comienzan a formarse unas cuantas tormentas que son pasajeras sobre lo que es el área de New Bram Falls, así como también Pleasanton. Tenga mucho cuidado, por favor, a la hora de conducir por las carreteras, especialmente a esta hora que es la hora pico. Son las 5 de la tarde. Si tiene cosas que hacer después de lo que son las 7, 8, tenga mucho cuidado. Mientras tanto, riesgo de tiempo severo, lo dicho, vea, principalmente en San Marcos, Austin, Fredericksburg, así como también lo que viene siendo el condado Bandera. Pero la pregunta del millón, ¿dónde, cuándo y a qué hora comenzará a llover? Como pueden apreciar, a las 5 con 30, ese sistema frontal se mantendrá muy cerca de Rock Springs, así como también lo que es el área de Del Río. No será hasta después de las 6 y media, 7 de la noche, en donde ya comenzaremos a registrar fuertes tormentas sobre lo que es el condado de Béjar, así como también nuestros amigos del área de New Bram Falls. Y, por supuesto, no me olvido del corredor de la 35. Esto estará terminando ya después de las 11 y media, media noche, y nos mantendremos con nubosidad, pero después de ahí llega el frío también para quedarse. Ahora, como lo mencionaba con mis compañeros Jorge y Brenda, vea que principalmente nuestro modelo de precipitación acumulable arroja que pudiéramos registrar esas inundaciones en zonas aisladas. Se pronostica de una pulgada a una pulgada y media, principalmente sobre lo que es San Marcos, dos pulgadas y media también para nuestros amigos de la región de Austin. Ahora, nuestro modelo de temperaturas, aquí podemos apreciar ese color azul, es ese aire frío que se estará filtrando hacia lo que es la ciudad de San Antonio. Y para esto, mañana, a eso de las 8, viernes, 40 grados sobre la ciudad del Álamo, 31 en Fredericksburg. Esto es alarmante porque estas son temperaturas que se mantienen por debajo del punto de congelación, 32 es el punto de congelación para ser exactos, 41 sobre lo que es el área de Austin. Y vea que por la tarde no estará calentando absolutamente nada. Muy apenas llegaremos a los 60 grados. El sábado también estaremos amaneciendo con temperaturas de sensación hasta los 41. Específicamente el fin de semana tendremos un panorama despejado, estará el sol dominando. Sin embargo, nos mantendremos con frío y parece ser que el frío ya llegó para quedarse porque vea que el próximo martes y miércoles, además de tener precipitación, volveremos a registrar una baja en la temperatura. Se esperan temperaturas mínimas en los 46 y las temperaturas máximas muy apenas llegarán a los 59 grados. Así que es muy importante que se me mantenga muy bien hidratado. Seguimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.